Hola, mi nombre es Ezequiel, somos los ganadores de Potenciate Videojuegos Hubo War Shock, donde participamos para poder desarrollar el juego en tan solo 14 días y presentarlos en Game Show Argentina para la gente de los votos Nuestro juego se llama Midgar 51, la experiencia fue muy buena, lo disfrutamos mucho